Oaxaca podría ser el primer estado de la república en tener una ley que salvaguarde las lenguas indígenas. Sin embargo, por la indiferencia del Congreso del Estado, al no aprobar una ley que desde hace más de dos años mantiene la congeladora, muchas de las lenguas indígenas están en riesgo de su desaparición. En efecto, hace dos años, justo en ocasión del Día Internacional de la Lengua Materna, ya el gobierno del Estado envió a este Honorable Congreso de Oaxaca una iniciativa de ley de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas del Estado de Oaxaca con el propósito de sentar las bases legales para el rescate, la revitalización, el fortalecimiento de las 15 lenguas indígenas que se hablan a lo largo y ancho del territorio estatal. Y también con el propósito de que con esta ley se creara un Instituto de las Lenguas Indígenas del Estado de Oaxaca que fuera la instancia que tuviera el mandato de trabajar directamente con cada una de nuestras lenguas. De acuerdo con Adolfo Regino Montes, promotor de los derechos de los pueblos indígenas, dentro de las lenguas que están en riesgo de desaparición en Oaxaca, destacan la chinanteca, chontal, soque, por mencionar algunas. Justo el rostro de Oaxaca ante el mundo es la diversidad cultural, en particular la diversidad lingüística y sobre todo porque tenemos algunas lenguas indígenas que están en peligro de extinción. Es el caso ahora más reiterado del izcateco, que solo se habla en Santa María Iscatlán y que solo lo hablan unas cuantas personas, pero en la misma situación está el chocholteco, el amusgo, el chontal, el huave, entre otras lenguas indígenas de nuestro Estado. Por eso la importancia de que se emita esta ley y que los oaxaqueños nos sigamos sintiendo orgullosos de ser portadores de una cultura, de unas culturas y unas lenguas milenarias. Esta ley, dijo, salvaguardaría la identidad de las 15 lenguas que existen a lo largo y ancho de la entidad oaxaqueña. Además, tendría impulso en el tema educativo, de salud, pero sobre todo en el tema de la procuración de justicia, pues actualmente muchos de los presos hablantes de una lengua indígena en Oaxaca permanecen encerrados por no poder defender sus derechos. Se tiene que fortalecer el uso de la lengua indígena en diversos ámbitos, particularmente en el ámbito educativo. La educación es fundamental para que se pueda transmitir y rescatar las lenguas indígenas. El papel de los medios de comunicación también sigue siendo muy importante. En el ámbito de la salud es muy importante porque muchos diagnósticos no se pueden hacer de manera adecuada porque no hay la debida labor de traducción e interpretación. El tema de la procuración e impartición de justicia, cuántos sentenciados hay o cuántos procesados hay en nuestro Estado que no saben ni siquiera por qué están en la cárcel. Pues sí, sería muy lamentable, sería muy lamentable que ya, pues esta es la segunda legislatura, lo recibió la anterior, sería lamentable que no se legislara, pero bueno, yo creo que tenemos que albergar esperanzas para que esto así sea y por eso nuestro llamado a las diputadas y a los diputados que se toquen el corazón, porque es un tema importante, el tema de las lenguas y las culturas indígenas no tiene color, no tiene color partidario, más bien es como el arco iris, es multicolor en todo caso y creo yo que es una cuestión de humanidad elemental. Con imágenes de Daniel Cruz, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.